Yo pues con todo gusto Se la puedo responder Milagro, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Súper interesante, gracias por compartirlo Y por sumar también A los WhatsApp Home esta vez Así que bueno Te esperamos en próximas ediciones O eventos online que tengamos Muchísimas gracias Muchas gracias Buenos días Bueno, seguimos con las charlas de hoy Venimos bastante puntuales, solo un minuto de retraso Así que nada, felicitaciones Gracias a todos los ponentes Y expositores que han colaborado Que esto sea posible, así esto no se nos va a la medianoche Al menos por donde estoy yo Si no terminamos después de medianoche Bueno, vamos a tener un momento Un poco más relajado, un poco más distendido Que suma Aloha, WhatsApp Home, Fabio y Julio Fabio es uno de los fundadores de Datamtur Por no decir El fundador de idea Y organizador de los primeros Datamtur Donde estuve viajando a través de todos los países Así que Fabio, bienvenido a tu casa Fabio es instructor certificado El fundador de EC2 Es parte, ha sido parte del board de Oguas Múltiples veces Tiene más de 15 experiencias de información Ha trabajado desde obvias de construcciones Hasta startups Y es quien entrega trainings de EC2 En Europa y a nivel global Muchas veces Y en particular en eventos de EC2 En el año de EC2, de Oguas Y ha ayudado a fortalecer Las estrategias y posturas de desarrollar aplicaciones En muchísimas instituciones de gobierno e industria ¿Bien? Colabora cada vez que puede Oguas y saca Y EC2 Y a su vez Ha sido notero Y ha escrito artículos En diferentes medios de industria Con nombre algunos Computer Weekly Infos y Vítimas Tiene un máster En ingeniería De deputadores De la UCA Está estafilado SSCP CISP SSCP SSCP TIS2 También es Certified Digital Hacker T-Council Y certificado De soluciones De AWS Fabio, bienvenido Gracias otra vez Por sumarte Y apoyar a toda la comunidad Mateo, hola a todos Un gustazo Estar acá con ustedes A la distancia Como todos Pero Un placer De estar conectado Con amigos Y con la comunidad de Oguas En Latinoamérica Lo que tenemos Para hoy Estaba charlando antes Con Mateo Con Mateo Nos conocemos Casi desde Desde los inicios Y no antes De haber lanzado Cuando no había nadie No había nada Cuando éramos vos y yo Todo el desierto Es una emoción esto ¿No? O sea Viste los números Que presentabas recién A mí me hace llorar Sí La verdad es muy emocionante Y ver cómo creció ¿No? Pensar en el Ver la tantura En el 2011 Arrancando con Los países Con mucho esfuerzo Y viendo De qué manera Organizarlo Era ahora Un evento Regional Miles de personas Participando La verdad que La verdad que Es muy lindo Es muy emocionante Ver Ver esto Y Matt Como Habíamos hablado Antes La idea De Hoy Que es una cosa Así Más relajada Vamos a hacer Una trivia Una trivia Que nos va a llevar Un poco En la historia De los La TAM Una trivia De conocimiento De los proyectos De la TAM Historias Asombrosas Del tour Fabio Historias Asombrosas Del tour Me hiciste cargar Con unas cajas Me acuerdo En Colombia En la subida De la Universidad Javeriana En Bogotá Lo que transpiré Subiendo esa subida Con tres cajas De notebooks Increíble Esas cosas que hacíamos Increíbles Y que bueno Van a seguir pasando Sí Tal cual Los encuentros Memorables Del La TAM Tour Yendo Yendo con las lapiceras Del La TAM Tour Por el Continente Sí Creo que fue Me hice contrabando De lapiceras Tenías un negocio Armado interesante Eran demasiadas Miromes Que se repartían Creo que todavía Quedan Creo que todavía Quedan Estaban en el grupo No sé si fue Ricardo O los chicos Que todavía Tiene de recuerdo La lapicera Que repartimos No sé si fue En el La TAM Tour 2012 O Ese Pero sí Llevamos Notas Lapiceras You know Los distintos Digamos Elementos Promocionales De OWAS Para distribuir En las conferencias Así que sí Distribuyendo OWAS En la región De eso Podemos estar Tranquilos Y bueno También Mencionar El esfuerzo De muchos líderes Que están Con nosotros Estábamos hablando De las canas ¿No? Y No solamente Somos nosotros Hay mucha gente Que conocemos Hace mucho tiempo Ramiro John Ricardo Gente que Digamos Estuvo Estuvo Desde el inicio Del La TAM Tour Dando Dando una mano Sí Hay muchos Muchos nombres La verdad Digo porque La verdad que fue Desde los 10 de capítulo Tartanelli Fue sumándose Elvin Pero también Speakers Que han acompañado La región Y que también Ha hecho parte Del La TAM Tour Viajando por Múltiples países ¿No? La verdad que El número es enorme De gente que ha Que ha estado Jugando ¿No? Andrea Pancho Tira Borrelo Tío Jaime Sí, tal cual Es realmente El número De los que han hecho Esto posible Es inmenso Estamos intentando Ahora Empezar En la página Justamente De Pogos at Home Poner un poco Esta historia ¿No? Poner un poco De la historia De los eventos Poner un poco De las personas Realmente Es agradecimiento Puro A todos los que han He hecho esto posible ¿No? Que el número De vuelta Es inmenso Y nos vamos a olvidar Y vamos sin dudas A dejar mucha gente afuera No es por falta de respeto Ni por olvidarlos Pero no hicimos el trabajo Formal de escribir La lista Creo que vale la pena Hacerlo En algún momento Ahí ya vemos Sí Estoy de acuerdo Sí Lo que vamos a hacer A los que estén Ojo Cuidado lo que pones ahí Se ve el historial Creo De No voy a hacer Espera A ver Vamos a hacer así Ahí Pantalla completa ¿Se ve? Sí 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 Bueno Y nada Bastante mejor Bastante mejor Otras cosas Mirá en modo porno Estás poniendo esto ¿Por qué? Bueno contanos Cómo vi la trivia A mí me tiene Bueno Si no De esto A ver ¿Qué? Bueno La idea La idea fue Armar esta trivia Que los invito A los que estén viendo Ahora la pantalla Que vayan conectándose Ahí vimos que Empezó gente a conectarse La idea de esta trivia Es un viaje en el tiempo Un viaje en el tiempo De Lowe a Latam Desde sus inicios Y también Para conocer Los distintos proyectos De Oguas ¿Sí? Hay muchos proyectos De Oguas Que por ahí Uno habla O menciona Y Que Por ahí no conoce Entonces Se me ocurrió Hacer esta trivia A modo de Darle un poco De visibilidad A esos proyectos Sí Perdón Para el que no conoce Cajud Necesitan dejarse La aplicación O entrar por la web Cajud Cajud.it Y a partir de ahí Pueden empezar a jugar Ingresan el pin Y pueden jugar De esta trivia Así que Les damos un minuto Para que se descarguen La aplicación O que Sí, ahora Ahí se están conectando Ya hay 10 Creo que el límite Es 50 Máximo 50 Cupos Sí, sí Los demás pueden seguirnos Online por YouTube Pero solamente 50 Grandes premios Grandes premios ¿No? Fabio Grandes premios Sí Participación En el próximo Opa De Fabio De Martín Bueno, nada Es para divertirse Un poco No estar hablando De algún Era una charla De relleno Por si faltaba Un speaker Esta, ¿no? Claramente También También puede ser Era un comodín Pero quedó Venimos en horario Así que Perfecto Era como el buffer Este que dejamos De hablar Básicamente Bueno Tuviste que de apuro Para no hacer la trivia ¿No? Digamos sinceros Sí, más o menos Estuve trabajando En esos últimos 10 minutos De la trivia Pero bueno Va a estar divertida Y realmente Esta historia Y esta evaluación De algunas De las carlas Y herramientas Creo que está bueno Está bueno Y distender un poco También Todas estas charlas Bien técnicas Que hemos tenido Que nada Fascinantes Pero bueno Un pequeño break Nunca viene mal Y más hoy Que el día va a ser largo El tema de anécdotas Qué anécdota Así divertida La de la cuesta Me la acuerdo La de la cuesta Con las lapiceras Me la acuerdo Pero qué otra anécdota Que te ocurren No sé De eventos Que hayas organizado O participado En la TAM Algo Sin que sea Muy incriminatorio No Pero ahora De los eventos Lo que nos pasó En realidad Y lo que muchos Son ahí Y Ricardo Que han vivido Digo Donde empezábamos Un evento De Owas Que pensábamos Algo chiquito Pensar en Cuentas Y en personas Que fueran eventos De 400 600 personas Donde los pongo Toda esta gente Creo que Esos fueron Los primeros problemas Que a veces Crecían los eventos De una forma Que ni nos imaginábamos Más que nada Al principio Que tal vez Se acaben las sillas Que se acaben las sillas Me pasó Me pasó En Argentina En Argentina Que claro Empezó a llegar gente Y llegar gente Y llegar gente Y claro No había más sillas Así que tuvimos Empezar a poner gente En los pasillos O digamos Parada en el fondo Para que pueda participar De las charlas Siempre teníamos Siempre hay gente Interesante Que está en industria Que digamos Sí Que convoca Y realmente llama A mucha gente Sí Tal cual Después de las que me pasó A mí personal En Brasil Y pido disculpas Nuevamente En Florianópolis Fui a dar una charla Que la preparé En portugués Y la había preparado Y bueno Mira Portuñoles Avanzado Ayudó Pero la había preparado La había preparado Así que salió Bastante decente Pero en un momento Faltó un speaker Y me dicen Mateo ¿Te animás a dar Una charla más? Y en 10 minutos Tuve que armar Una charla Que no la tenía armada Que era un portugués Pero era más español O otro jeringoso O algún idioma raro Más que portugués Pobre gente Me tuvieron que bancar 30 minutos Hablando De cualquier ¿Te acordás? Era seguridad en base Dada Creo Pero imaginate En un portugués Lo básico Fue horrible Les pido disculpas A todo el público Que participó En ese evento Por suerte No eran muchos Pero realmente Las anécdotas A veces Las peores en la historia De las peores charlas Que hubieron en la historia ¿Alguna vez? Sí Pérdida de valija Te quedaste sin Hemos tenido pérdidas Pérdidas de speakers Pérdidas de speakers Pérdidas de speakers Sí Ese es frecuente Ese es frecuente ¿Dónde estaba el speaker? Y nunca apareció Algunos nunca aparecieron Que se pierde el speaker Algunos nunca más aparecieron Así que espero Que me entren bien Esos que saben Que se perdieron Pero sí En el triángulo De las bermudas Me incluyo Me incluyo La verdad que Pobre Martín Tartalé Varias veces Le fallé en Argentina ¿No? Ah, Martín Sí Pobre Martín Pero así varios Yo creo Todos hemos tenido Un problema Con los viajes Y bueno Se han perdido Varias conferencias Y bueno Muchas después Se solucionaron En forma remota Hay casos Bastante interesantes Por ejemplo En Paraguay Se hicieron Varias escenas remotas Inclusive sumando Gente Reconocida internacionalmente Que hicieron Muy buenos eventos Y Héctor también No lo nombramos Héctor también Hace muchos años Colaborando con Overs también Dio su charla Y muchas gracias Héctor Y así varios Y creo que Hay que seguir trabajando En esto Y hoy justo Ahora hablábamos Con las personas Que pudieron conectarse Por suerte En España Y ahora viene Lorenzo también ¿Cuándo nos queda Todavía por unir? Porque la verdad Que acá el número Es interesantísimo Tuvimos en paralelo Charlas en portugués Y en español Tenemos que empezar A unir eso también Que sea una sola cosa No dos separadas Por más que el idioma Genere esa separación Hay que también unirnos Como región Y sumar obviamente España, Portugal Otros países que también Están muy cercanos En idioma Y demás Que es fácil Esa aproximación Así que creo que El próximo desafío es ese Seguir sumando Y creciendo A nivel de De región Hoy hubo charlas ¿No? De Lorenzo Creo De España Viene ahora Viene después de esto Está Esperando que terminemos De hablar pavadas Para poder hablar De él en serio Bueno Bien Creo que A ver cuántas Son 39 personas Últimos 11 Vamos Si no se pierden los premios Grandes premios 40 Vamos Un abrazo Un abrazo remoto de Fabio Un abrazo remoto de Matilde Y la verdad que Bueno Llegamos a 50 Empezamos ¿No? Sí Podemos arrancar ahora ¿Cuánto? No Esperá ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Vamos un poco más de tiempo No Un poquito más de tiempo Son 40 minutos Sí Como quieras Como quieras Si querés empezamos Dale 40 players Vamos No No Mirá Y vamos hablando En el medio ¿Eh? Yo creo que Para Unos 30 Estamos perdiendo gente Mirá Se bajó uno Se bajó uno No Loco no Pero los nombres Los nombres Estamos todos No Eso lo puse En Cajut Eso lo puse en Cajut Para que los nombres Sean inventados Ah No No es que No es que están Inventando todos Esos nombres Son nombres Inventados Por la plataforma Ahí se empezaron A sumar Más 31 32 Es para que nos callemos Solo para eso Igual tenemos Lo que te decía ¿Qué te parece Esta idea? Yo lo iba a comentar En privado Pero lo Quiero Quiero Plantear así En público Organizar un Un podcast De Owa Latam ¿Cómo lo ves? Buenísimo Me encantó ¿Cuándo empezamos? Podcast El lunes El lunes es el primero El lunes es el primero ¿Eh? El lunes es el primero Estuvimos relajados Esta semana Tranquilo Esta semana estuvo Re tranquila Para todos los chicos Vamos a arrancar Especialmente Ricardo Elvin Diego Muy tranquilo Sí Yo creo que podemos Grabar mañana Elvin Elvin Darle forma Porque Creo que sería Algo piola Algo que Podría mantener A la comunidad Latam Informada De que lo que Se está haciendo Hay proyectos Hay muchas cosas Por ejemplo El Summer of Code Que yo quiero Digamos que Sí Que seguimos sin participar Estudiantes Estudiantes de Latam Sí Que estudiantes de Latam Puedan participar Que ¿Siguen 5 mil dólares En Pago? Eso no puede ser Que se pierdan 5 mil 500 dólares 5 mil 500 dólares Para Digamos Trabajar Tres meses En algún Proyecto De OWAS Y Patrocinado Por Google Y ahora Está arrancando Estoy Coordinando Las tareas De Digamos De coordinación Entre OWAS Y Google Para Para arrancar Ahora en el verano Y se hace todo De remoto Esa es otra De las actividades Hay que aprovecharlo Esto hay que lograr Difundirlo A toda la comunidad Porque Creo que hay mucho potencial Porque yo sé Que hay gente Yo sé que hay gente No sé si está Mauro O alguno de los chicos Que está involucrado A nivel de mentor Bueno Andrés Riancho Ha estado en varios proyectos Hay varios Andrés Sí Pero hacerlo algo Que no sea Simplemente El evento Este evento Que la verdad Es espectacular Lo estuve siguiendo Desde Desde el día uno Que se pueda Hacer algo En continuado Que sea un proyecto Tengamos invitados Como dijiste vos Invitar gente De Digamos No solo De la región También poder Tener gente De México Poder gente De España Gente De otros lados También Y Digamos Poder Brindarle algo A la comunidad De una manera Continuada Estaba pensándote A vos Me encanta Contá Es que Yo le decía A Jacobo Estoy cortando Todos los contratos De Cyber Y me estoy dedicando Creo que esto Es lo mío Locución Y hacer algún tipo De chistes en línea Dentro de lo tuyo Mirá Si seguridad no va Si seguridad no va Esto es lo tuyo Si esto no va Sale para adelante Pero bueno Te lo voy a hablar Después de esto Que hablabas De las anécdotas Creo que Lo hablamos hoy temprano Creo que entramos Muy mal En Owas Latinoamérica O sea Nos perdimos Los Owas De Rivera Maya O sea Cuando vi Si hay anécdotas Son esas Todos con traje De neopreno Todos que somos Muy muy flaquitos Con anulidades marcadas Todos con traje De neopreno Y Somos viéndolo Desde remoto Nos perdimos Esos eventos Ahí La verdad que Paulino La rompió La sacó del estadio Esos eventos Y más Todas las actividades Extras La verdad que Y lo que ha desarrollado Viene en la región Ahora un summit De proyectos México La verdad que También Otro de esos líderes Para sacar El sombrero Y felicitarlo La verdad Y esto fue Hace poco Justo Fue antes De todo El inicio De la pandemia Que se organizó Ese evento En Rivera Maya Nos rompimos Las barreras Hay 52 jugadores Sí Yo creo que Ya estamos Un momento Estamos punto Caramelo Para arrancar Voy a dar El límite Pero el límite El límite De Cajut Es 50 No sé Que hiciste Para hacer 52 Tampoco Vamos a ver A ver si funciona Esto No dice nada Vamos a ver si funciona O rompemos todo No, no se baja 51 No era para que se bajen Ahora se suma Bueno Empecemos Si no se nos va Todavía nos vamos a atrasar Nosotros diciendo Pabadas Con todo esto Dale Ya se nos fue La mitad de la charla Ahí va Dale Listo 25 preguntas ¿Eh? Bienvenidos La trivia Lo was Latam At home ¿Sí? Espero que vean Todos esto Todos conectados Porque Acá arrancamos Esto es uno De prueba ¿Sí? A ver Cómo va ¿Sí? Esto es para ver Si está funcionando Bueno Ahí están respondiendo Bueno La respuesta viene rápido Puse homero Porque Digamos Me gustan Los Simpsons Muy bien La mayor parte Están preparados Atentos a los demás Hay 50 conectados 38 respondieron Así que Va bastante bien Va bastante bien Vamos a ver Cómo sigue Siguiente pregunta ¿Qué significa OWAS? ¿Qué es OWAS? Falta un tilde Una interrogación ¿Qué pasa? Ya no hablas español ¿Qué significa OWAS? ¿Qué significa OWAS? ¿Nunca te confundieron Y te pusieron OWAS? Sí No sé por qué No voy a analizar ¿No? La P y la S Las intercambian Todo el mundo No sé por qué Pero se intercambian Hablando Y escritin Bien Bien Bueno 26 26 Bien Bien ahí Bien ahí Ahí va Hay un par Que van a tener Que revisar Esos reportes De pentesting Que Que se tienen Que se tienen Agarrándose la cabeza Uy Lo que puse Ahí va Siguiente A ver cómo va el scoring Glatz Lot A primero Luego veremos quién es Glatz Lot Quién es Siguiente A ver Esta es de Este tour Sí o del LATAM At Home Cuántos talleres Organizaron Información Que Ricardo Que John Fabio Me piden Me piden Por Elvin Si podemos poner El link En YouTube El link Al Cajut Ah no me hables así Te estoy preguntando bien Está ahí abajo Tenés Cajut Cajut Cajut.it Y el pin Ahí 11 6 8 8 7 4 Ese es Muy bien Estas se quedaron heladas Hay solo 5 5 respuestas Deben estar buscando En Facebook La página De Google En la TAM Sí, pará Pará En Twitter Igual vamos un poquito más lento Porque capaz que con el delay Que tenemos entre nosotros Y la transmisión en YouTube Vayamos lento con cada una Dejemos la pregunta ahí Bueno Ahí pueden conectarse Ahí va, ahí va, ahí va De a poco llegan Pero fue difícil esta No me pensé Que iba a estar tan difícil No me pensé Mirá Solo uno Uno Solo uno Le llegó que eran 14 14 Workshop Gratuito Los números Son de locos Y esto ¿No? Portugués Español En paralelo La verdad Es fantástico Y ahí De vuelta Si nos queda Alguien para agradecer Son a los talleristas ¿No? A los que brindaron los talleres Que también Dedicaron horas de su tiempo En preparación En el dictado En la coordinación Solo agradecerles a cada uno Porque también Son horas Profesionales Que se dedicaron a esto Sin ningún tipo de beneficio Totalmente voluntario Para transmitir conocimiento Y la verdad Y la verdad Que el feedback Que estoy viendo Es muy positivo La gente Lo disfrutó mucho Será cuestión De haber de repetir Repetir El Adam Y a ver ¿Cómo sigue Este Scoring A Glass Not No es más el primero Hay otro Vamos a ver ¿Cómo sigue ahora? Uh Esto Se generó bastante Controversia Con esto La semana pasada ¿Va a haber O no va a haber Top 10 En el 2020 Qué dilema, ¿no? Se viene trazando Ya la vez pasada Tengo un temita Veamos esta vez Qué pasa Capaz que sale el 2020 En 2021 Igual, ¿no? Si no sale Si no sale en 2020 Como ya ha pasado, ¿no? Digo, va a salir Como pasó Creo que podemos confirmar Que va a haber un Top 10 En 2020 Pero es posible Que se publique En 2021 Pero bueno Hay que ver De vuelta Todos bienvenidos A participar, ¿no? Digo, porque Es otro de los temas Uno está Cualquiera puede colaborar Con información O ser parte De la discusión Bueno, Andrew La semana pasada Hubo un evento A nivel Global La semana pasada Y Andrew Que es el líder De proyectos De Low West Top 10 Dijo que El motivo Por el cual No puede salir En el 2020 Es porque le falta Pool de datos O sea Que quiere Que quiere datos De distintas De distintas empresas Para ver Cómo quedaría el ranking Hoy por hoy Se le dificulta mucho Presentar el ranking Con la cantidad De datos Que recibieron Y obviamente Que hay todo un tema De chequeo De calidad Etcétera Que tiene que ocurrir Pero que bueno Por distintos motivos El 20 El Top 10 En el 2020 No va a ser Vamos Por eso Ahí Vamos Dale Sí Ah Quería decir algo No, no, no Dale, dale Nos quedan 10 minutos Si seguimos ¿Cómo 10 minutos? Tengo ahora 50 preguntas Dale Empezá a meterle 10 minutos quedan A ver La siguiente A ver Viene todo en horario No vamos a ser nosotros Los que rompemos El No sé Vamos a desarmar todo Claro Che, ¿quién hizo Que se trazara todo? No, Matés y Fabio No, dale Vamos Hace un juego Ahora 5 seguidas Por lo menos Y después Volvamos un rato más A ver Cuántas respuestas vienen Está difícil esto, eh Está difícil Es como que de a poco Las iba pensando En las preguntas Y digo Las hago muy difícil Las hago medio pelo Como Te das cuenta que La gente ahí Está viendo Por ahí está chequeando La web de OWAS Diciendo A ver ¿Cómo era el listado? ¿Cómo era el top 10? Las que son infaltables Son inyección, eh Inyección Creo que desde que Estoy con el Con OWAS Y con el LATAM Siempre está ahí No se va nunca ¿Nadie? ¿Nadie las puso De manera correcta? ¿Cuál es el orden, Matt? ¿O volá? Volá, holá Sí, pero yo estoy viendo ¿En cuál estás? Yo estoy viendo la de La de OWAS Top 10 La del colocar en mayor De mayor a menor Los riesgos De OWAS Top 10 Quedó todo mal Bueno, es que no hubo charla No, no hubo charla De OWAS Top 10 Faltó la charla De OWAS Top 10 No hicimos charla De OWAS Top 10 Hicimos charla Por eso Hay que tener una charla La primera tiene que ser De OWAS Top 10 Faltó Bueno, arrancamos Eliminada la pregunta No hablamos de OWAS Top 10 Bueno Para el próximo momento A ver cómo sigue el score El score sigue mutado Porque nadie hizo scoring De esta pregunta A ver, la siguiente A ver Los web application firewall No siempre estos Web application firewalls Sirven, no sirven ¿Cuál es tu experiencia De los WAF? ¿De los WAF dijiste? ¿O de los WAF? El WAF Los web application firewalls Lo WAF Algo nuevo No, un proyecto nuevo Un proyecto nuevo Lo WAF Primero Vayamos a lo más cercano Dentro de lo que es OWAS Por el rule set Sin duda Es un proyecto Supervalioso Poder poner en ModSecurity OpenSource Reglas de OWAS Supervalioso Y para mí suma De hecho hay Muchos casos de éxito Vinculados a esto En Uruguay En invierno He implementado ModSecurity Con las reglas de OWAS Y otras reglas También comerciales Pero Realmente un caso de éxito Y así varios Así que no Sin duda Es algo que aporta Es una capa más De protección Muy bien Vamos por la siguiente 8 minutos 8 minutos ¿Has cambiado? 8 minutos Sigue, no Radiant Box A ver Esta creo que la hiciste vos Matt ¿Qué es el Build of Materials? Estuve Bueno En la charla De So Wasam Estuve hablando Un poquito de eso Pero bueno Es un poco la tendencia De empaquetar Y poder En este caso Justo la pregunta Más que nada Con Con poder analizar Ese bombo Y poder Buscar ahí Componentes Más que nada Tener un listado De componentes Y poder irlos En SAM Venía por ahí La pregunta Bien La charlita Que hiciste ¿Cómo ves La adopción De SAM En la región? Y empiezan A pasar Proyectos interesantes De Proyectos grandes Que lo adoptan Muchas veces Lo que tiene Es que Es bastante Frustrante El iniciar Con SAM Porque Nos da todo cero ¿No? Cuando empezamos La gran mayoría Nos da cero Entonces El origen De todo Arrancamos muy mal A veces Y es un poquito Desmotivante Pero eso Es una buena Hoja de ruta Y sí Veo un crecimiento En la adopción Hay un interés En tener Un modelo de madurez Y en poder Hacer una hoja de ruta Así que creo que Vamos a ver Un crecimiento Importante Del uso Y poder generar Varios casos De éxito En la región De hecho En algunos De los conferencitas Estuvimos hablando También de Bueno Ellos tienen Madurez En sus equipos Internos Y bueno Estaría bueno Que pudieran Comparar Su evolución En el tiempo Comparado Con lo que plantea El modelo Es decir Bueno En los últimos 5 años ¿Cómo evolucioné? Perfecto Y si lo hubiera hecho Con Aguasam ¿Cómo serían ¿Cómo serían las gráficas? ¿En qué funciones El negocio O en qué prácticas De seguridad He estado avanzando Y en cuáles no Y en qué tiempo Yo creo que está Bueno conseguir un poco Ese material Y bueno Un poco el proyecto Tiene la parte Esta de benchmark Que están haciendo Que es interesante Bueno ¿Preciamos la pregunta? ¿Cuál tiempo? Acá Dependency track Muy bien Parece que hubo gente Que escuchó tu charla Matt Porque la mayor parte Le acertó A ver si esto cambió Sí, sí Si vos el porcentaje La pregunta Más acertada Es esta Cambió de vuelta A ver ahora Uh A ver esta Mobile Application Security Verification Standard Probablemente Escucharan Del Application Security Verification Standard Del Mobile Application Security Verification Standard Es específico Para aplicaciones Móviles ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve Applications Security Verification Standard? Bueno Ahí hubo un par de charlas Y Es interesante ¿No? O sea Poder medir una aplicación A nivel de confianza Y esto Es otro de esos temas Que Los consultores Por un lado Empiezan a tomarlo Porque es una forma Inclusive hasta De poder hacer Un informe de auditoría De una aplicación Del nivel de cumplimiento Que tiene Contra ASBS Y contra el modelo ASBS Y hay mucho trabajo Todavía que no se ha hecho En la región Y ahí los consultores Tienen un festín Para empezar a auditar Aplicaciones Contra el estándar Y lo mismo Las empresas ¿No? Poder que sea un valor agregado Decir bueno Estoy en tal nivel De ASBS Que si bien no existe Una certificación De OWAS Para eso Cualquier auditor Puede sacar un informe De que la aplicación Está en cumplimiento ¿No? Básicamente es un tercero Verificando el nivel De cumplimiento Y eso es totalmente válido Hubo dos personas Solamente le pegaron Es para definir seguridad En el SDLC Segurar Completitud En Pentes Y requerir Un nivel de seguridad Cuando se desarrolla Por tercero O sea Es un documento Bueno Eran medias capciosas Las preguntas Eran medias capciosas Bueno Che Eran medias capciosas Estaban ahí Estaban ahí 10 minutos Para hacer esto Dale Te quedan cuatro Vamos Dale ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos Dale A ver Esto sigue igual Parece ¿O no? Si se llama A ver esta Esta también La pensaste vos A ver ¿Había una herramienta En la amenaza De OWAS? Me contestaste ¿La descargaste? Sí, varias Me dijiste Sí, varias Contámela Porque no conozco Las varias Conozco una No sé Hay varias Están escondidas Ahí Quedaron la wiki Vieja Perdidos La probaste La probaste La descargaste La usaste Sí, sí La usé y la uso La usé y la uso Y es Bien útil Bien simple Bien simple Bien básica Pero sirve Bien Y yo Por lo general Uso la de La de Microsoft Pero Esta la tengo De probar Todavía no tuve Oportunidad Opa Estuvo bien parejito Esto Solo cuatro Se pegaron A Stereo Dragon Nos quedan dos minutos ¿Cómo hacemos? ¿Cortamos antes? ¿Cómo hacemos? Contame Fabio Puedo Puedo cortar Pará Tranquilo No te me Te vamos a dar cinco minutos más Te vamos a dar cinco minutos más A ver Es súper exigente ¿No? Con todos los speakers Internacionales Pidiéndoles que Que sean puntuales Y mirá No vergüenza Lorenzo Disculpanos No, sí A precio Del tiempo A precio De la paciencia Pero bueno Es una manera De testear Ver cuántos Como por ejemplo De web Se conocen Ver de Darles un poquito De visibilidad Por ahí hay gente Que está viendo El ASV Se dice ¿Cuál era Este nivel? ¿Cuál era? El 2 El 3 El 4 El ASV La misma manera Que el Mobile Application La cita difícil Si van las preguntas ¿No? Es difícil Mucha sigla ¿Difícil? Sí Sí Estuvo bien Mirá Bien Bien La gente sabe Que es nivel 2 Muy bien Bueno Lo que voy a hacer ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas faltan? Por ahora un par de Quedan varias Vamos a Vamos a agarrar alguna Mira Classy Turtle Tomó la delantera Vamos a ver Ojo Igual un tema El juego puede seguir Le damos la palabra A Lorenzo ¿No? Y cuando termine Lorenzo Vemos los resultados ¿Cómo lo ves? También Lo puedo seguir Lo que no va a ver Es nuestro comentario Pero bueno Por ahí la gente Prefiere Prefiere que nos vayamos Sí Están todos pidiendo Por favor Que termine esto Dale Vamos ¿Te parece? Le damos la palabra A Lorenzo Seguimos Los que quieran Seguimos jugando Seguimos jugando En paralelo Lorenzo Perdón que te Vamos a distraer un poco Pero creo que Le corresponde Y cuando termine Lorenzo Robamos unos minutos Para ver los resultados Y ver quién gana Si sigue esta ¿Cómo es la llama? ¿Cuánto? Va primero Deception llama ¿Cómo era el nombre? Era un nombre fantástico Buen nick Bueno dale Le damos palabra a Lorenzo Seguimos jugando online Y después Dale chicos Dale dale Lorenzo Bienvenido Mirá Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Escucháis? Bienvenido Perfecto Muchas gracias Por invitarme A formar parte Del evento Nunca había participado En OWAS Mira al final Esto del confinamiento Ha hecho que Podamos reunirnos Aunque sea virtualmente En OWAS Fantástico Bueno Lorenzo Te he nombrado varias veces Pero no te presenté formalmente Director técnico De Securizame Empresa española Especializada en ciberseguridad Lorenzo También Conferencista internacional Lo hemos visto realmente Colaborando en Latinoamérica En múltiples eventos ¿No? Dragon Shark 8.8 La eco-party Realmente Una presencia regional También súper importante Un secreto que nadie sabe Que no sé si lo puedo decir Lorenzo Un secreto que nadie lo sabe ¿No? Qué cosa de todo Y algo vinculado con Chile ¿No? Tenés una raíz ahí Latina Sí, claro Mis padres son chilenos Vamos Yo tengo nacionalidad chilena También O sea que sí Bueno Y aparte que me encanta Ir a Latinoamérica Ya lo sabes Y estarme siempre con vosotros Que sois buena gente Que me lleváis por el sendero del mal Y eso es bueno Y tenés un par de hermanos perdidos En la región No quiero hablar de Estar en Argentina Con poco pelo Que se entrasa Inisha Inisha Socrates Inisha Púrpura Saludos Bueno Lorenzo No te sacamos más tiempo Ya te robamos dos minutos Venga Muchas gracias por sumarte A vosotros Bueno La charla que había planteado Es una charla que más o menos Tardo pues entre una hora Una hora y media a andar Y tengo 35 minutos ¿Vale? Entonces Obviamente le voy a comprimir Todo lo que pueda Pero bueno 33 Ahora Ok Listo No hay problema Tú pon lo más difícil No importa Se trata de una De presentaros una herramienta La herramienta en sí La he contado en otros sitios Hay una charla de Hack Madrid Más larga En la cual se puede Ver con más calma Pero bueno Por lo menos que conozcáis De qué se trata Y si luego queréis profundizar Perfecto Es descargable Es gratuita Y está en el blog de seguridad Luego os enseño Todo Se llama Wintriash Yo os explico Para qué Bueno ahí tenéis Mis datos Ya me ha presentado Mateo Simplemente mi correo Por si alguien tiene cualquier duda Me quiere mandar Pishing Spam Invitaciones a cerveza Lo que queráis Ahí es Mi Twitter La wait Para lo que sea El objetivo es el siguiente Nos toca enfrentarnos A un incidente de seguridad Un incidente de seguridad Es algo como esto En el cual todo está ardiendo Todo el mundo está En modo caos En modo COVID Vale Y un poco La organización Se encuentra Con que un servidor Ha sido comprometido Otro ha sido cifrado Alguien se ha llevado Las bases de datos De los clientes Un empleado desleal Está robando información Hay muchos casos En los cuales Lo que nos toca Es llegar Y sacar nuestro uniforme Y nuestras herramientas De elegir ¿Qué es lo que vamos a hacer Inicialmente? Identificar Qué sistema O qué sistemas Son aquellos Que están involucrados ¿Por dónde empezamos? Pues esto es Una discusión De ir largo y tendido Pero generalmente Escuchando al cliente Y en base a lo que Nos dice el cliente Decidimos partir Por una máquina En concreto Si es que sabemos Que es esa Entonces Dependiendo del estado De la máquina Lo que tenemos que hacer Es preservar El estado En el que se encuentra Si la máquina Está viva No la apagamos Si la máquina Está apagada No la encendemos ¿Por qué? Porque si cambiamos El estado de la máquina Vamos a generar Perdón Perdón